Cardo Mariano, posible cura contra metástasis cerebral. En algunos pacientes, el tratamiento experimental demostró alta efectividad. Lee también, autotrasplante elimina el cáncer de una paciente con metástasis. Un grupo de científicos de todo el mundo presentó una sustancia de origen natural como posible solución para combatir el carcinoma de pulmón y la metástasis cerebral. Se trata de la silibinina, un compuesto presente en semillas del cardo mariano, una planta herbácea nativa de los países que rodean el mar Mediterráneo. De acuerdo con Manuel Valiente, investigador líder del grupo de científicos responsables de esta innovación, las pastillas con este extracto lograron desaparecer las metástasis cerebrales hasta ser indetectables. Los resultados de este análisis llegan luego de que se le suministraran pastillas con este extracto a 18 pacientes con cáncer de pulmón y metástasis cerebral, en combinación con su quimioterapia de siempre. Luego de un tiempo de estudio, se determinó que los pacientes que tomaron las píldoras cuadruplicaron su supervivencia media de 15 meses y medio, mientras que los que no recibieron este tratamiento especial, murieron antes de que se cumpliera dicho plazo. En tres casos, las metástasis cerebrales se redujeron a niveles casi imperceptibles. El estudio que habla de esta investigación fue publicado en la revista científica Nature Medicine. Si bien aún es apresurado indicar que el consumo regular de la silibinina ayudó a los pacientes, los científicos se sienten optimistas tras ver los resultados de su tratamiento experimental. Por otro lado, el médico Joaquín Bosch, del Instituto Catalán de Oncología, en Cataluña, dijo al diario El País que, en sus cinco años de investigación relacionada con las propiedades antitumorales de la silibinina, analizó el caso de una paciente que, gracias a este compuesto, sobrevivió mucho más de lo que los médicos vaticinaron. Esa paciente, una mujer de 39 años de edad con cáncer de mama y metástasis en hueso e hígado, llegó a consulta con Bosch en 2014 diciendo que los médicos le habían dado tan solo un mes de vida debido a que su organismo no reaccionaba a la quimioterapia. Sin embargo, tras darle legasil, complemento alimenticio hecho a base de cardomariano, la planta de donde proviene la silibinina, la mujer sobrevivió 20 meses más. Al respecto, el médico dijo, De la naturaleza pueden salir grandes medicamentos, pero es necesaria la ciencia para aislar las sustancias terapéuticas. La metástasis cerebral es provocada por células cancerígenas provenientes de los tumores que se desarrollan en un cuadro de cáncer de pulmón. Estas células llegan a alojarse y multiplicarse en el interior del cráneo cuando se cuelan a través del torrente sanguíneo y burlan las defensas del organismo que normalmente las eliminarían. El cáncer de pulmón es el tipo de carcinoma que con mayor frecuencia genera metástasis cerebral. Actualmente, los responsables de la investigación más reciente que expone los beneficios del consumo de la silibinina, persiguen una financiación de al menos 700.000 de euros para continuar poniendo este compuesto a prueba con el fin de algún día hacerlo mucho más accesible para el público.